Música Ahí estoy grabando, ahí sí ya Bienvenidos a esta nueva serie de Let's Plays Hola Ahí estoy con el tío Reaper Y vamos a jugar Xenoclash 2 El mejor juego chileno del mundo En realidad no, pero bueno Ahí salió una historia, no la leí Puta En aquel momento se une el Reaper Se me va a unir a mi partida No es jugar campaña Ya, supone que esta historia sigue automáticamente Con el final del 1 Si no han visto el 1 voy a dejar un link de la descripción Eh, abajo, ahí Va a salir Va Ahí estoy yo Soy tan lindo So, oh God Where did you find the golem What did you do for him And what can he do Look at me when I'm talking to you I don't care what the golem can do I don't care what the golem can do And I sure didn't do anything for him Oh, I know what the golem can do It can put your father mother in a cage Didn't you like that? So what else can the golem do? Why don't you go to the end of the world And find a golem yourself I gave you that black eye, didn't I? Well, if you're trying to pick a fight again You'll get one No, if you're gonna fight, move away from the cage ¿Cómo hablas? Jajaja 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 Habla como el pingüino Puede ser que no me confundiera tu por el tío Y quizás porque estoy ¿Por qué le colocaste en prior? Porque quizás estoy Ah, aquí están los... ya Con el A bloqueo Con el I Fijo objetivo Pego Veo Ya, veamos y... Ah, mira Si, tenés que invitarme Ya, invitar Invitar ¿Con cuál invito? Con enter ¿Qué? 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 Ya, ahora sí Ahora sí Ahora está ahí ¿Qué? 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 No Estoy cuidando de los secretos Muy bien ah para acá ¿qué es eso? no mira y tiene es como un alguien comiéndose a la vaca es como guat ay que había que hacer? hay que ir a la puerta ah ya, es que no le puse atención salir de aquí no sé como aporte es que él dice que si te gusta pelear, vendrás más tarde ah, me está esperando, ah, puertas copas ya yo soy la mina ah ah si le sacas es que le matas el gat lo matas el gat lo matas el gat lo matas ponte de guat ponte 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 pero soy el único hermano aquí creo que está con la voz en el juego que me ha escuchado dos veces o no va que raro cualquiera que pone a padre o madre en una cadena no sabe que la familia real eres mi único hermano porque en todo eres el único hermano no le preguntaron a Gollum venga yo sé dónde están manteniendo a padre o madre Ok, ok, en ahí me escuché, en ahí me escuché, espérate, espérate, ya, hay que seguir, hay que ir a la flechita, espérate, espérate, mira, 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 si sube lejos de perro, y tú, y tú, que vení, en Telo, a este loco, este loco, este loco sale en la portada, te metís con uno, te metís con todo, no, me pegué, a mí, te metís con uno, lo hicimos, ah, no, no está muerto todavía, no, pero maletero, 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 que increíble este sistema de combate maletero maletero al piso al piso al piso loco al piso ya cuando se ponen blanco y negro por si acaso es cuando estoy cansado si porque sorprendentemente estos modos tienen estaminado corre loco corre corre la velocidad del rayo level up what 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 oh level 1 ah si porque mira 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 tu apretas select y te muestra un menú de liderazgo salud yo cacho que me voy a poner resistencia ya listo no no tenis que mover todo el todo el mouse bueno no el mouse el el pad mira es como super piti jajajajajaja pido un piti pido un piti yo quiero yo quiero no tenes que seleccionar ahí 22 aumenta tu fuerza en yos siguiente nivel 105 5, resistencia. Como quiero jugar más. 5, resistencia nomás. Espera, espera. Mira, mira... Mira como ocurre que les cuente. Ey, gat, ey. Ey, gat, ey, 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 gat... Mat, mat... Puntal vue. ¿Veis? Jajaja Dale, resistencia Vamos, vamos Lugo, 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 corre, corre ¿Qué hiciste? WTF ¿Qué hiciste? ¿Y cómo? Oh, no, no Puta Ah, un guardia Esa cosa es un guardia Sí, y este es un civil Y también Vamos a buscar pelea contra él Hay civil, hay civil No, ahí se arranca, se arranca No, 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 no Descanso No lo puedo tarjetear Ya, pico ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, es para acá Para acá, para acá Vamos a rescatar a Padre Madre Oh, con la velocidad del rayo Para acá, vení Ahí está La puerta está cerrada Bueno, este juego es chileno Pero lo tiene en inglés Para internacionalizar la compañía Y este juego en especial Y de hecho le fue bastante bien Si, porque es como... X What? X Es que es como... La única empresa que ha llegado a este... What? Me morí Me caí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esta es como la única empresa que ha llegado a Steam Espere ¿Me puedes revivir? ¿Puedo? 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 Ah, no, te moriste Ah, estaba cansado Señor, señor Señor Ey, señor Voy a la patada acuática Ya Aquí vale Sigamos el mapa No, no, sigame ahí, sigame ahí Ya, te sigo a ti Yo con el camino Yo tengo algo Ya, yo te sigo acá Ya, yo te sigo acá Que eres mi pololi No, soy tu hermano Ah, verdad Si, la pololi era la del juego anterior No, pues si es la misma Mira camino No, esta es la que en el primero que tu peleas encontré ella Si, pues Si, pues Pero la pololi era la otra La que has dado Ah, la otra, si, la de cuernos, ¿verdad? ¿Dónde está esa pololi? No sé ¿Qué pasó con esa? Ese es el parco operativo de guapos Y ahí vale ese gol Con esa voz de borquilla que tenía Oh Y hay que ir a Hablar con Güey ¿Qué? Ah, X Oh 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 Cuidado, no Mira, mira Puedo pegar culetazo Espérate Y para disparar tengo que apuntar Espérate, ¿cómo apunto? Las mejores pistolas del mundo ¿Y cómo recargo? ¿Lanzar armas? No, no quiero lanzar armas Oh Ahí hay algo para recargar Recargar Oh, cerrito Mira los cerritos Puta ¡Mira los cerritos! ¡Mira los cerritos! ¡Que kawaii! ¿Cómo recargo? Cerdito 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 What? No, no, no ¿Cómo? Cerdito Cerdito La pistola La pistola ¿No la puedo tomar? Oh Es so bad I feel so bad right now Puta ¿No puedo tomar la pistola? Con el Con el No, no me deja Espérate, yo te tiro la mía Y recogeré Y yo trato de recoger la tuya Ahí está Recoger algo Ahí recogí Ah, se bugeó entonces No, no, no Espérate, ¿qué hay acá? Quiero un camello Quiero un camello Quiero un camello No, voy a matar a este camello Mira, acá hay más cosas Ven, ven, ven Espérate, voy a matar al camello Voy a matar al camello Estoy matando al camello El camello no podrá resistir mis golpes de furia Parece que este juego va a salir más largo Algo agarré, una granada creo ¿Qué haces? ¿Es una pistola? Acá hay algo Sí, necesito una pistola No, 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 no No es tan random este juego Loco, tiene una media jauda Como en medio acá, ¿cuál es la cabeza? Acá hay una granada, ven ¿Qué es esto? No Ven Pistola ¿Con cuál recargo? Fuck, cuidado, corre, corre Es que no sé cómo tirarlo Espérate ¿Con cuál lo tiraste? Creo que con el bumper derecho El bumper derecho ¿Y con cuál recargo? ¿Salía recargado o no? Esto es tan confuso Espérate, eh Si pero esto ya no ¿Por qué ahora es así? Antes era en cruz Ya, Pico Ven, ven, ven Hablemos Pico Ah, yo me llamo Rimac Me llamo 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 No, no 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 Dejamos No Dejamos ¿Era una mariposa? ¿Qué es eso? Acá es una mariposa ¿Salió algo que atrapaste? Si, la tomé What? No sé si cómo se... Ya ven Espérate, espérate Puta Yo me quedé sin pistola, po Si sé, no sé qué onda ¿Se buggeó la pistola, po? No, 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 no... No, 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 no... Parece que tiene balas limitadas ¿Limitas o ilimitas? No, o sea... ¿Limitas? ¡Au! Hehehehe ¡Oh!